Ninguna embajada israelí está a salvo. Es la última amenaza de Irán. Desde el principio, el régimen de los ayatolás ha prometido castigar al Estado judío por sus matanzas en Gaza. El reciente ataque contra el consulado iraní en Siria eleva aún más la tensión. Pero más allá de la retórica, muchos expertos creen que a Irán no le interesa una guerra abierta con Israel. Abrir nuevos frentes que dejen de manifiesto su debilidad y su incapacidad para afrontar una eventual ofensiva de Israel, pues obviamente no le conviene. La extensión del conflicto, opina, solo beneficiaría a Israel. Una cortina de humo para sus objetivos en Gaza. Dentro del gobierno Netanyahu hay voces que reclaman la expulsión de la población palestina, hacer inhabitable la franja de Gaza y establecer unas nuevas fronteras del Estado de Israel. El miedo a un éxodo masivo de palestinos ha mantenido cerrada la frontera de Egipto. En su recuerdo, guerras como la de 1948, cuando Israel expulsó a tres de cada cuatro palestinos, con graves consecuencias para los países vecinos que los acogieron. La monarquía egipcia tuvo que pagar un alto precio porque hubo un golpe de Estado que acabó. Con el rey Farouk y también el rey de Jordania, el rey Abdallah, que murió asesinado por un palestino, también acusado de máxima traición. Por eso, pese a la indignación en todo el mundo árabe por el sufrimiento en Gaza, sus gobernantes han intentado mediar y evitar un choque directo con Israel.